Música Hola mis dolls, como están? Bienvenidas al canal Hoy les traigo este maquillaje super intenso como para verano Es muy veraniego, así que hay que aprovechar los colores antes de que acabe el verano Voy a estar utilizando esta paleta de OPB, es la paleta Oshun Y vamos a tomar un color amarillito Pero bueno, este no es un amarillo tan intenso que digamos Lo voy a estar aplicando con esta brocha de Dew Color Y lo vamos a aplicar en la cuenca Luego aplicamos también la sombra naranja de la misma paleta Oshun de OPB Y la vamos a estar aplicando del cat crease hacia abajo Ok, aquí si agarre bastante producto Así que también ustedes pueden aplicarlo incluso de poco en poco Para que más o menos midan la intensidad que quieren realizar en cada maquillaje Vamos a estar utilizando la nueva paleta de OPB Y vamos a tomar este color amarillo mucho más vibrante Y lo vamos a aplicar igual para difuminar un poco más las orillas Y que se note pues más amarillo Como pueden ver pues el maquillaje es super dramático Porque la verdad me encanta jugar con los colores Bueno, si no existiera pues estos colores imagínense como estaríamos nosotras Así que bueno, ahora vamos a utilizar un color un poco más oscuro Lo vamos a aplicar lo que es como para dar profundidad Y también lo vamos a aplicar con esta misma brocha de Dew Color Ahora con un corrector o con una base blanca Bueno, vamos a marcar lo que es el cat crease ¡Gracias! 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 Vamos a tomar nuevamente la paleta de Oshun La sombra clarita que es como mate Y con esta brocha de Dew Color bueno, vamos a aplicar a toquecitos Y luego de la misma paleta, bueno de la otra paleta más colorida Voy a tomar este color Fuchsia Y lo vamos a aplicar de afuera hacia adentro Así que poco a poco vamos a estar aplicando a toquecitos el color Ahora voy a tomar una sombra coral y la voy a estar aplicando como transición para los dos colores Para el Fuchsia y para el color cremita o blanco como le quieran llamar Aquí sí hay que tenerle mucha paciencia para poder juntar estos dos colores ¡Gracias! Ahora vamos a tomar este delineador de Lure Que bueno, es uno de mis favoritos Se los recomiendo muchísimo Y vamos a hacer un delineado El delineado pueden hacerlo incluso mucho más intenso o pequeño Como ustedes gusten Yo quise hacer un delineado más o menos No tan dramático ni tan sencillito Ahora vamos a retirar lo que es la cinta Bueno, yo primero comencé con los ojos Por eso con mucho cuidado hay que sacar esta cinta Ahora vamos a aplicar estas pestañas que son de Shop Lady Lashes Se llaman Diva Y vamos a aplicarle un poco de brillo De Glitter Injection Lo vamos a aplicar a toquecitos encima de la sombra clarita Y a toquecitos podemos llevarlo hacia la mitad Ahora vamos a pasar máscara antes de poner lo que son las pestañas postizas Ya después de ahí chicas pueden comenzar con lo que es el rostro Porque la verdad primero yo me aseguro con los ojos Luego ya después limpio el rostro Y hago pues lo que es el procedimiento Porque si no, pues a veces como hacemos los ojos dramáticos Pues a veces nos cae un poquito de sombra o de brillo o de lo que sea Ok, ahora vamos con el iluminador Puedes aplicar el iluminador que a ti más te guste Y vamos a comenzar con este color coral Y el color fuchsia lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores Bueno, terminamos de pasar este lo que es máscara de pestañas Debajo de las pestañitas chiquititas Ahí vamos a pasar máscara La verdad que sí me gusta enfocarme más en esas pestañas Y yo utilizo la Dermacol Aunque ya está por acabarse Pero me encanta Y el labial pues ustedes chicas pueden aplicar el que más le guste Yo apliqué, si no me equivoco Es el tono de Feral Así que espero que les haya gustado este maquillaje Que es bien colorido Es como para no perderse por ahí Y bueno mis dos, eso sería todo Espero que les haya gustado este maquillaje No te olvides de dejarme tu dedito arriba Y suscribirte también al canal Bueno mis dos, nos vemos hasta el próximo video Bye bye